Mi gente Se te vira pa' la calle Rompe la camita mamacita que te entalle Mi gente Tú sabes que somos de calle Rápido saca camisa y champaña Tú sabes que somos de calle Se te vira pa' la calle Tú sabes que somos de calle Tú sabes que somos de calle Tú sabes que somos de calle Rompe la camita mamacita que te entalle Mi gente Mi gente Se te vira pa' la calle Se te vira pa' la calle Mi gente 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 Mi gente